¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer. Quédate ahí porque hoy aprendemos una nueva receta de Damián Basile. Y seguimos buscando nuevos platos ricos y originales. Por eso hoy vamos a probar un lobo salteado al estilo peruano. Ahora sí, acompáñenme a conocer un nuevo lugar. Ya me llegó mi comida acá en la usina cafetera. Mirando la carta, había muchas opciones, pero me gustó mucho esta que me elegí, que es este lomo salteado estilo peruano, que te voy a contar qué tiene. Obviamente, lomo, tiene un montón de vegetales salteados en salsa de soja. Acá vemos un timbal de arroz. ¿Y esto qué es? Papa rota se llama. ¿Por qué? ¿Por qué está rota? Bueno, vamos a probar y lo voy a acompañar con una rica limonada. ¡Mmm! Menta. ¡Mmm! Limonada. Y tiene jengibre también. Me encanta esta combinación. Vamos a probar. Bueno, vamos a probar estas papitas rotas. Las voy a hacer en casa. No debe ser muy difícil, ¿no? Agarro una papa, la hiervo y la aplasto un poquito. Bueno, para terminar me voy a pedir un cafecito porque acá en Usina Cafetera hay un café de especialidad que es súper rico. Además de toda su carta de postres que es espectacular. Ya con espátula en la mano porque hoy tenemos receta dulce. Y para eso lo tengo que llamar a él, a mi amigo Damián Basile. ¡Buenas! ¡Hola Dami! ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy feliz, muy contenta siempre que te veo. Te traigo una nueva. Te la reversiono. ¿Y qué vamos a hacer? Las pepas las vamos a hacer con ganache de limón. Te morís de lo ricas que quedan. Bien, vamos a empezar haciendo la masa con manteca pomada. Manteca pomada. Que es cuando está pomada. Cuando está pomada, blandita a temperatura ambiente. Agregamos el azúcar. Azuquita. Y la esencia de vainilla. Esto lo vamos a mezclar un par de minutos. Bueno, sigo yo. Sigo yo para que no se me canse nuestra conductora estrella. Vamos a agregar el huevo. Y acá no hace falta mezclar de más ni nada. Una vez que integraste el huevo, ya está. Vamos con la harina y el polvo para hornear. Listo. Agregamos y el polvo para hornear. Y acá lo que tenés que hacer es una masa quebrada, como te decimos siempre en este programa. Que te enseñamos tanta técnica y tanto detalle para que vos seas un verdadero profesional. Es una masa quebrada. Entonces no le vamos a dar tanto calor con las manos. Simplemente la integramos y listo. Las unimos. Así, a las miguitas. Y una vez que llegaste hasta esta parte que está casi todo unido, ahí sí podés usar la mano. Solamente para asegurarte de que no quede nada suelto. Listo. Terminá de integrar todo y ya está para hacer las galletitas. Bueno, vamos a ir haciendo entonces bolitas. Vos me vas a ayudar, ¿no? Obvio. Y en el medio le hacemos un agujerito. Así. Con los dedos. Y lo ponemos en una placa. Que si querés que te salga bien con la formita, lo vas a congelar 10 minutos antes de mandarlo al horno. 180 grados hasta que se doren. Y ya está. ¡Tremendas pepas! Nos salieron generosas, ¿eh? Te dejo que hicieras el programa tranquila. Pepas con ganache de chocolate blanco y limón. Una cosa tremenda que lo tienen que hacer sí o sí, paso a paso, como nos explicó acá Damián, les va a salir seguro. Dami, ¿qué caras están? Están riquísimas. ¡Ay! A ver si están riquísimas. Sí, comprobalo vos misma. Veá el relleno ese. No, qué rica la masa. Espero que la hagan en casa, que nos manden fotos. Al Instagram de Comer para Creer, ¿no? Al Instagram, mi Instagram también. Puede ser, sí. Arroba Damián Bake Off o me busquen como Damián Basile y me encuentran. Dami, gracias por esta receta. Nos vemos la próxima. Nos vemos. En esta receta usamos el horno eléctrico Megacook de Liliana. Tiene 60 litros y viene con dos anafes superiores y es piedro rotativo. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!